Así te escucho. Ahora sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntamelo todo. Me pareció bueno. ¿Un proyecto de canje? Yo no. ¿No? Entonces recuérdame cuál es el tema de la vida de arte, por favor. Mi empresa es de diseño de modas. Hago ropa y tengo una marca de ropa. Ya, listo. Entonces, pues realmente la esencia de mi proyecto es, o pues vender ropa es la finalidad, pero me gusta hacer prendas que resalten la identidad de donde yo soy, que es de Barranca Bermeja, Santander, que resalten mucho también el trabajo de las mujeres, porque soy feminista y me gusta mucho impulsar esas ideas a través de mi ropa. Y no necesariamente porque la ropa lleve mensajes o algo así, sino por lo que yo soy, por lo que yo he logrado hacer a través de la vida de arte. Mi empresa, bueno, yo como empresa legal tengo solo dos años, pero yo vengo trabajando ya hace ocho años con la marca. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar a través de la presentación que voy a hacer, que mi empresa puede servir de ejemplo para otras mujeres que quiero generar empleo y que quiero enfocarme siempre en el tema de la mujer, en darle oportunidades a las mujeres. Tal vez no pueden trabajar porque, pues, me pasó a mí. Entonces, esa parte en donde usted empezaba a hablar así como, si yo puedo, usted también puede, eso a mí me queda muy bien. Y siento que sin yo quererlo mucho, porque pues yo no trato de enfocarme mucho en eso, sin yo querer hacerlo, he logrado darle mucha inspiración a mujeres que también tienen hijos, que de pronto no tienen un trabajo y que tienen por ahí algo que les gusta hacer. Entonces, quiero enfocarme por ese lado. Sí. Vale. Recuerda tu nombre, por favor. Eliana Vidarte. Eliana. Eliana. Y Eliana, ¿yo cómo te puedo generar valor? Cuéntame, porque te escucho y lo tienes todo súper claro. Pues yo necesito orden, porque es que mi cabeza va como a mil por hora, entonces yo tengo muchas ideas y lo que yo le decía a César, que es como el que nos está dirigiendo, yo le decía, tengo miedo y tengo nervios de presentar el pitch, porque es que yo hablo demasiado y yo como que voy por un lado y luego empiezo a hablar de otra cosa y yo no sé, yo necesito organizarme. Entonces, eso es lo que quiero. Necesito que esta idea que yo tengo, como que la aterricemos un poco, que me dé alguna forma para yo mantenerme, porque yo soy así, yo no como que no me controlo a veces en este sentido. Listo. Eliana, ¿para qué lo pierdes? ¿Cómo? ¿Para qué lo pierdes? ¿Qué? El control. Ah. No sé. Estoy trabajando en eso. En algún lado lo debes tener. ¿Quién te pedía que fueras controladora? ¿A quién le aprendiste que tenías que ser controladora? Tal vez a mis profesores en el colegio. Los profesores normalmente son el segundo hogar, el tercero es el trabajo. En los hogares y en el trabajo normalmente hacemos lo que se llama una transferencia o proyección positiva o negativa de nuestros padres. ¿Qué era el controlador en tu casa? No sé, tal vez los dos. Tal vez todos, porque vivía también con mi abuela. Ya. ¿Y ninguno te dejaba ser? O sea, cuando tú querías ser tú misma, ¿te bloqueaban? Pues mi abuela. Ella, de hecho, yo estudié diseño moda por ella porque en mi casa mi abuelita cose, mi papá es astre también. Pero mis papás, o sea, mamá y papá, ellos querían que yo estudiara cualquier cosa, cosa, otra cosa, porque siempre en el colegio me fue bien números y todas esas cosas. Entonces ellos pensaban que yo iba a salir a ser ingeniera, pero pues no, a mí eso no me gusta por acá. Y ella, pues a ella le debo que yo sea diseñadora, porque ella sí me apoyó muchísimo. Vale, pero digamos que para el inconsciente de tus papás, ser diseñadora es como no ser nada en la vida o algo así. O sea, por eso te decían. Pues ahora, ahora no. Esperaban que fueras como ingeniera o algo así. Claro, claro. Lo que pasa es que donde yo vivo, acá la economía centralizaba en petróleo. Entonces, ser ingeniero de cualquier cosa, de petróleo o algo relacionado con ecopetrol, es sinónimo de tener plata y éxito. Entonces, mis papás tal vez pensaron que si yo estuviera diseñador, me iba a quebrar y iba a ser pobre por siempre, pero pues no, pues tampoco soy millonaria, pero la verdad tengo lo que necesito y tengo mi trabajo aquí en mi casa. Yo tengo un niño de ocho años y yo, pues, le dedico todo mi tiempo porque estoy aquí con él. Entonces, ahora pues lo ven como algo muy bueno y sé que ellos están orgullosos de mí, pero en ese momento de tomar la decisión, sí me trancaron muchísimo. Pues, gracias a que yo soy muy decidida y yo dije, pues, no me importa que ellos digan que no. Pero, sí, ellos no quedan bien. Cuando tú querías algo de chiquis, ¿tenías que dar mil argumentos para convencer a tus papás? Sí, claro. Por ejemplo, para salir era complicado. O sea, tenías que manejar muchas cosas y dar un discurso, el tenaz, para poder que ellos te dejaran. Hasta cartas. A una vez le hice una carta a mi mamá para que me dejara hacer un pibis. Yo creo que eso no es algo, pues, de vida o muerte y era un gusto, pero sé que son cosas que se pueden manejar con los hijos. Yo soy mamá ya y ahora ya lo entiendo y sé que muchas cosas ellos pudieron ser un poco más condescendientes, más porque yo era una muy buena hija, era muy responsable. Bueno, soy mi responsable. Entonces, sí, me tocaba a veces en parapetar muchas cosas para lograr. Cuando tú dices que eres muy buena hija, ¿era porque tenías todas las fidelidades posibles al clan? No, no necesariamente porque yo, de hecho, sí iba como muy en contra de la idea de la familia y eso, pero pues hacía bien mis cosas. Me iba muy bien en el colegio. No daba guerra, pues, de nada. No tuve ningún problema. Era buena persona. Soy buena persona. Lo que pasa es que lo que estoy entendiendo que tú me dices es que inconscientemente sigues buscando a tus papás para darles explicaciones. Cuando tú haces esa transferencia en la gente, o sea, tu cerebro inconsciente lo que te dice es como es a tus papás. No sé a cuál más que al otro, si a papá o a mamá, pero ya eso tú lo revisarás internamente. Pero entonces yo creo que cuando tú me dices necesito ayuda para organizar mis ideas, yo pienso que lo primero que debes revisar es que el público no son tus papás. O sea, es cuando te pares en el escenario, piensa en eso. Te voy a contar una historia de lo que a mí me pasaba antes. Cuando yo dicto conferencias y las dicto a, o sea, he podido, gracias a Dios, disfrutar de escenarios con muchísimas personas. Cuando tenía un evento en otro lado, no importaba si eran 50 personas o eran mil, no importaba. Yo tenía que ir al baño a orinar 20 veces antes de una conferencia. Después me puse, cuando empecé a conocer la bioneuromoción, empecé a biodescodificar mis propios excesos. Porque es un exceso sentirse obligado a orinar 20 veces en menos de 15 minutos. Entonces yo decía, ahí me está pasando algo, ahí me está pasando un exceso. ¿Qué ocurre? Entonces todo lo que tenga que ver, o tenga relación con el riñón, con la orina, es apropiación del territorio. Entonces he escuchado que los animales orinan en territorio, ¿sí? O sea, eso no es, eso no es un, no es, no es mentira. O sea, el mamífero tiene que orinar el territorio para que cuando huela el orin, lo sienta propio. Y acuérdate que yo les decía, somos más mamíferos que humanos. 98.8% somos mamíferos, se nos olvidaba. Entonces la fuerza del mamífero es muy grande. Entonces por eso te digo, si racionalmente estás buscando que te den permiso, lo que vas a hacer es enloquecerte armando ideas, porque la tienes clara. Pero si tu inconsciente sigue buscando la aprobación parental, vas a seguir como pollo sin cabeza, ¿sí? Es que le cortas la cabeza a un pollo y mira a ver qué hace. Va caminando por ahí por cualquier lado, ¿sí? Entonces, el primer foco que creo deberías hacer es entender que tu público no son tus papás. Pero haz conciencia de eso. Cuando yo hice conciencia de que si orinaba 20 veces, orinaba una o no orinaba, en realidad el territorio no era mío. O sea, yo no estaba ni adquiriendo el territorio, ni lo estaba comprando, ni me estaban regalando el teatro o el lugar donde me fuera a presentar, ¿sí? Por más que hiciera chichir antes de la reunión, no me iban a dar unas escrituras. Entonces, ¿en dónde estaba el territorio realmente? Acá. Cuando hice conciencia de eso, dejé de manifestar esa situación o ese estado biológico. Dejé de ir al baño 20 veces antes de una conferencia. Después de eso, o iba a 5, o iba a 2, o iba a 1, o ya ni iba, porque ya me tranquilicé. Siempre el estrés que hay dentro, como una olla pitadora, cuando se libera la olla, se elimina el estrés. Y el cerebro deja de andar buscando, ahí sí como el cuento, lo que no se le ha perdido. Porque en realidad, la gente que está al frente no son tus papás, no tienes por qué andar buscando a tus papás, ya creciste, ya puedes tomar tus propias decisiones. Al eliminarlos del escenario, te vas a liberar de esa cara. Y lo que vas a hacer es empezar a comprender que tienes otra persona al frente, que tiene otras situaciones, que tiene otros problemas muy diferentes, y que seguramente no necesita mil argumentos. Necesitas solamente ver a Eliana desde su esencia. No más. No tienes que mostrarle que tú sabes, no sabes que estás apasionada por las cosas. No es más. Y ya por el proceso, no sé si pudiste hacer el ejercicio como tal persuasivo. Es decir, el de los activadores, el del valor simbólico, el del propósito y el del sistema de creencias. ¿Qué pudiste hacerlo? Yo, sí, yo estuve en la clase, pero si podemos, o sea, eran cinco puntos, ¿no? Estamos hablando de los botones de activación de la compra. Lo primero es encontrar el problema. Encuentra el problema y vas a entender la lógica de ahí para adelante. y encuentra quién es el que tiene el problema. O sea, tu problema, ¿quién lo tiene? El problema que yo estoy resolviendo... El problema que te está resolviendo. ¿Cuál es el problema que resuelves? Bueno, el problema es la falta de identidad y de encontrar eso a través de la ropa. ¿Y eso realmente es un problema? ¿Tú ya lo validaste? No. Normalmente cuando nosotros planteamos los problemas, nosotros los planteamos desde las ausencias que nosotros mismos podemos solventar. Entonces... Sí, claro. Y eso es un ánimo de un deseo de encajar en, de participar, de pertenecer a una manada, ¿sí? No es más. O sea, no es bueno ni malo. Es un grito irracional de querer pertenecer a, en tu caso, a tu familia, ¿sí? Es normal. Entonces, es como, mira, de los peores miedos que existen irracionalmente es uno ser echados de la manada, ¿sí? Al no ser ingeniera, al no ser arquitecta, al no ser ingeniero de lo que sea, y no encajar en el mundo de los petróleos, inconscientemente generas un estrés de, yo no soy lo que quisieron mis padres. Y a pesar de que creas que, eres racional y crees que eres consciente, no lo eres. ¿Por qué razón? Porque si fueras consciente, si todos fuéramos conscientes de las cosas, podríamos hablar de esta manera como sin, sin problema, sin tapujo, pero este tipo de conversaciones no suele ocurrirse en la cotidianidad. O sea, tú no dices, tú no te encuentras con tu mejor amigo y tú le dices, oye, ven, tú que estás buscando irracionalmente. Entonces, tu amigo te dice, no, yo estoy buscando solucionar un problema de mi infancia y identificación con mi abuela. Ah, qué bacano, si estoy hablando con mis padres. No ocurre en la vida. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tú debes hacer es primero validar si el problema que tú crees que existe, existe en el mundo fuera del tuyo. en el universo fuera del tuyo. ¿Es necesario que las personas demuestren su identidad? ¿Es vital? Yo tengo una pregunta. No, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero si fuera vital seguiríamos consumiendo Coca-Cola. Si fuera vital seguiríamos poniéndonos toda la ropa de marca a otros lados. Si fuera vital, y aquí lo que estoy haciendo es ser, como dice el cuento Abogado del Diablo, o sea, estoy pasándome para el otro lado, ¿sí? Lo que quiero hacer es que tú sacas tu zona de confort y empezar a que expandas un poco la capacidad de pensar alrededor de ese problema hipotético, ¿sí? Es una situación hipotética. Entonces, ¿cómo se logra que una hipótesis se vuelva ley? Validándolo. ¿Listo? Lo que tienes que hacer es siéntate con las mujeres. Tú me dices, yo soy feminista, yo soy, ¿qué ocurre cuando tú me explicas quién eres y que me dices que has tenido que esforzarte mucho para demostrar quién quieres ser delante de tu clan? Lo que me estás diciendo es que tuviste que rebelarte y racionalmente te rebelaste para emanciparte del clan para desarrollar tus propiedades por encima de las cogerencias de tus predecesores. Cuando ocurre eso, tienes una tendencia en arquetipos de Cargustard Young, se habla del, se me olvida ese arquetipo, el rebelde, el destructor o rebelde. el destructor o rebelde es un arquetipo de Cargustard Young específico. Deja, voy a buscar ya el contenido de este. Pero es una programación simplemente que va en contra. Ahora, ni malo ni bueno, ¿sí? O sea, no pienses que es malo que es bueno que no. Simplemente una forma de la personalidad. No es más. Me siento y lo estoy buscando acá. Te pregunto algo mientras tanto. Una forma de validación no podría ser de pronto a través de las ventas es que, bueno, yo tengo en la Vida Arte una camiseta que dice Barranquinísima y digamos que esa camiseta ha sido como el boom pues desde hace dos años que la tengo. Es el producto que más vendo en mi marca y es algo que yo saqué un día y que la idea era venderlo como pues por motivo de Barranca el cumpleaños de Barranca y eso pero fue algo que se quedó como un imprescindible de la marca. Entonces, tal vez eso podría ser una forma de validación de lo que yo te estoy diciendo que si nosotros como seres necesitamos demostrar que somos de algo pertenecemos a algo que somos de acá de Barranca y que eso nos hace sentir bien de pronto llevándolo por fuera de aquí porque me compran pues personas que van a viajar que se van del país y sienten como que eso lo tienen que llevar con ellos. Sí. La respuesta es sí. La cuestión es no tengo ni idea de cuál será la validación que vas a lograr. Es decir, logras una validación diciendo si hay una necesidad identidad y identidad pregúntale a quienes te han comprado para qué necesitan eso. O sea, ¿entiendes con la venta que las personas que te compran tienen una identificación? Sí, está bien. ¿Para qué? Cuando resuelvas el para qué vas a encontrar el problema. ¿Ves? Porque en ese momento el problema no es que necesiten una identificación. esa es una hipótesis de problema. Que vendas algo que tenga que ver con identificación está bien, pero eso no demuestra que tu problema sea cierto. ¿Ves? Entonces, cuando le preguntas a las personas ¿para qué compran? Ojo con la cosa, cuando te preguntan ¿por qué tal cosa? No, no, no. Porque algo no significa para algo. El porque es una explicación racional o una justificación racional de nuestro cerebro. el para qué es una justificación de cubrimiento de una acción. ¿Dónde es diferente? En el sentido en que cuando yo te digo yo la compro para sentirme bien conmigo misma. Por ejemplo, yo te compro esa, estoy hablando pensando que tu público es mujer, ¿no? Yo te compro esa blusa para demostrar que yo realmente puedo ser como soy. Yo te compro eso para ¿Sí? Pero una respuesta como hipotética sería que te la compro para mostrarla, para ¿Cómo sería? O sea, igualmente te pueden decir, no, es que los colores son una chimba. ¿Sí? Para. Entonces, o sea, ¿ahí va la identificación? No. No. Se identificó con los colores, no con el mensaje. Entonces, para lucir algo diferente. Ah, bueno, bacano, tienes algo diferente, entonces la gente necesita algo diferente para vestirse. ¿Sí? Pero no estás validando que necesiten identidad regional. Bueno, pero eso que tú dices ahora de que la gente necesita algo diferente para vestirse, sí es un problema que sí está validado porque es la queja de todos los clientes que aquí nunca consiguen ropa. Por ejemplo, eso puede ser un problema que yo también estoy solucionando. que ya está validado. Está bien. Está bien. O sea, yo puedo irme por esas dos y la queja la has escuchado de las personas y han llegado con esa queja bacano porque esa es la mejor validación, escuchar al cliente y que el cliente te diga, entonces haz memoria de qué más has escuchado a tus clientes. Y, pero la forma más bacana de uno saber por qué me compran a mí es llámalo y pregúntales. Oye, ¿qué encontraste en mí que te llamó la atención? Puede ser más que en ti, directamente en tu... En la marca. En la marca. ¿Qué encontraron en tu marca que hicieron adquirir tu marca? ¿Qué les llamó la atención? Entonces, cuando, cuando resuelvas eso vas a encontrar la validación real del... y la validación real te va a llevar a la estructuración del problema. Y piensa en una cosa, la ausencia de una solución no implica la existencia de un problema. O sea, esto puede decirnos que en Colombia hace falta traer la máquina a atrapar ladrones. Entonces, volvemos a la discusión del taller. Y me decía alguien, pero es que el sistema no funciona. Yo le decía, no. Las hectáreas de coco han aumentado casi, se han quintuplicado en los últimos 20 años. ¿Qué negocio crece a esa velocidad? ¿No? El sistema sí funciona, es que no está hecho para lo que uno quiere, que es diferente, pero funciona muy bien. Ah, eso es una maravilla. Hace plata como un chira. Entonces, hay que empezar a entender de manera objetiva sin que sea una proyección de mis necesidades y ahí le meto subjetivismo al proceso. ¿Qué tiene que identificarse lo que tú haces con lo que tú quieres ser en la vida? Claro, totalmente, porque esa es la idea que encuentres tu propósito, pero que tu propósito está alineado con lo que el mercado necesita y con lo que el mercado es dispuesto a pagar a dar platica por eso. Entonces, bacano que encuentres tu propósito, pero trate a ver cómo tu propósito se está vinculando con la gente. ¿Es un problema de regionalismo? ¿Será que no hay algo? Por ejemplo, ahí puedes empezar a unir. Es que no hay algo, no. La gente, a la gente le gusta encontrar propuestas diferentes, del concepto regional. Está bien. Ahora, bueno, te pongo un punto de comparación y discúlpame el atrevimiento, pero es por observación. Por ejemplo, mira Barranquilla. La gente se siente súper orgullosa de ser barranquillera. ¿Sí? Entonces, la hace de la Selección Colombia, tiene un montón de cosas ahí alrededor, son puertos. que bueno, el paisa, el que nació paisa es la mejor condición del mundo. ¿Sí? ¿Qué hace que la persona de Barranca, México, ¿cuál es el gentilicio de allá? Barranqueño. Barranqueño, gracias. ¿Qué hace que los barranqueños se sientan orgullosos de Barranca? ¿Puedes definir eso? ¿Puedes definir eso? Sí, pues no es lo que me hace sentir orgullosa a mí, pero en general a los barranqueños los hace sentir muy orgullosos su planta de petróleo, que es, bueno, la refinería, ecopetróleo, se hace sentir muy orgulloso. Pero vea la esencia de las personas. ¿Tú te acuerdas de alguna de los Thundercats? No, no alcancé. ¿Cuántos años tienes, Eliana? Y discúlpame la pregunta. 28. No, tú no sabes de qué te estoy hablando, no tienes ni la más remota idea. Búscate la espada del augurio de León. Los Thundercats eran los felinos cósmicos, era una serie donde había una especie de gatos que habían mutado y ahora eran mitad gatos y mitad humanos. Entonces, había una vieja que era, se llamaba Chitara, pero era porque no mezclaba Chita con humano. León O, que era un león, era el que dirigía la manada, y León O tenía una espada que era la espada del augurio. Entonces, él se la ponía al frente y decía, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Entonces, la espada del augurio le revelaba cosas ocultas. Entonces, yo le digo a las personas, pónganse la espada del augurio al frente y pídanle que le revele las cosas más allá de lo evidente. O sea, más allá de lo que aparentemente pueda ser, ¿sí? Tú le puedes preguntar y agarras la campaña estos días, pregúntale cuánta persona veas, o sea, en la tienda, incluso. Si vas a un supermercado y te encuentras con la cajera, discúlpame, te puedo preguntar, ¿a ti qué te da orgullo de esta tierra? ¿Sí? Para ver si te contestan qué es el petróleo. Ok. Casi te puedo asegurar que no te van a hablar nada del petróleo. ¿Sí? Es muy posible, es muy posible. Pero pregúntale qué te da orgullo de la gente de la tierra y después de la misma región como tal. Para que tú empieces a entender el inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo es lo que, las transversalidades que vas a encontrar en ese ejercicio. Ahí te vas a dar cuenta que mucha gente te va a decir N cosas y ahí ya tú vas a empezar a alinear tu propósito, lo que estás haciendo con lo que la gente ve y ahí te va a empezar a decir, no, es que bacano que somos tal, tal cosa. No, la embarrada es que pasa tal vaina. Cuando te empiecen a decir es que la embarrada, el problema es, ahí empieces a escuchar. Pero agárrate hasta los heladores de las EPS si tienes que sacarle consulta a alguien estos días. O sea, cuanto mamífero humano veas que camina y bote sangre, pregúntale. De una. Bueno, para finalizar te quería preguntar entonces, tengo que llevar obviamente una estructura en el discurso porque tengo poco tiempo entonces sí mentalmente quisiera como organizarlo de esa forma para lo que te digo, no irme como a disipar y eso. Entonces, debo hablar del problema y, o sea, plantear el problema, plantear el problema, plantear la solución que tú tienes, después planteas el valor simbólico, después planteas cómo estás rompiendo el sistema de creencias, ¿sí? Cuando haces esas cosas de esa manera, tú le estás diciendo las cosas, por ejemplo, te voy a hacer un resumen de lo que yo he hecho contigo en este momento, ¿sí? Te voy a decir, Eliana, mira, es que el problema es que las personas vamos por la vida como pollo sin cabeza pensando en que lo que tenemos acá es cierto, ¿sí? Cuando nos enfrentamos con algunas preguntas funcionales de para qué vivimos como vivimos, empezamos a entender, bueno, hasta pollo sin cabeza viviendo en piloto automático, esa parte es exactamente el problema, ¿sí? La solución. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, vamos a ver, ahí va esto. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos o cuando nos hacemos ciertas preguntas de tipo funcional y hacemos un alto y nos preguntamos para qué hacemos lo que hacemos, empezamos a encontrar razones profundas, pero pues, claro, lo que pasa es que normalmente tú cuando buscas una asesoría de este tipo, tú no estás buscando, tú no estás buscando simplemente un proceso lógico, normal, común y corriente, estás buscando realmente que alguien te dé un cocotazo en la cabeza y te sacuda un poco y haga que de ese sacudón caiga en todas esas buenas ideas que tienes y puedas lograr otro tipo de estructura. Ahí te estoy diciendo que es lo que tú sientes que compras realmente, ¿sí? O sea, tú racionalmente estás comprando una cosa, digámoslo así, pero irracionalmente estás viendo alguien que te abra el camino, no es más. Después cierras con el cambio de paradigmas y lo que pasa es que estamos acostumbrados al profesor tradicional que te dice, mira, analiza el mercado, pero después establece el precio y después haces esta cosa y yo te digo, no, mira, tienes que cambiar la estructura y volver una estructura persuasiva para que conectes directamente con todo el ser irracional que tienes al frente. Ese es todo el planteamiento. ¿Cuánto me demoré? Entre explicándotelo y todo, creo que no me eché dos minutos. Entonces, cuando tú tienes todo ese planteamiento así de fácil, tú ya entiendes qué estás haciendo realmente. Si tú no entiendes qué haces, te puedes echar una hora y no te va a alcanzar. Sí, claro. ¿Sí? Y no decir nada con creación. Sí, de acuerdo. Entonces, te aplicas esa secuencia y está totalmente perfecta. Después de eso empiezas ya a hablar de lo que te han enseñado o habrás encontrado en los pitches normales. Hace el benchmarking, lo que pasa es que fulano de tal se enfoca de tal manera, este otro de tal otra, esta de allí hace esto y yo decidí ser diferente. Nunca ser la mejor. Nunca digas eso. ¿Sí? No es que yo sea la mejor marca de ropa. No, vale medio hongo ese argumento. Yo decidí ser totalmente diferente porque la gente está buscando una alternativa. ¿Y cómo me di cuenta? Porque salí a la calle a validar este problema. Le pregunté a fulano, a su tata, le he preguntado... Un segundo que... No entiendo por qué me está sonando esta vaina. La alarma de despertar. No, fuera la de despertar. O la de desayunar. Yo tengo alarma para todo. No, 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 no sé cuál alarma era, pero ya, ya cayó. Entonces, cuando tú... Luego hago... Al final, validas lo que la gente... O sea, cuentas la validación que hiciste para demostrar que no estás hablando carrete y no es algo que a ti se te ocurrió. Lo que tú encontraste en el mercado. Después de la validación del mercado, ya empiezas a ofrecer, a mostrar los productos. Empiezas a mostrar tu portafolio. Y después del portafolio, si quieres hablar de precios, puedes hacerlo. ¿Sí? Ok. O sea, para cerrar el pitch sería como, bueno, ¿qué? No sé. Listo. Pregúntate, ¿qué quieres lograr? O sea, ¿para qué es el pitch? Bueno, es para presentar mi idea de negocio y para tratar de hacerlo visible y que las personas entiendan por qué lo hago y para qué. O sea, es una reafirmación personal. No, pues la idea es que otras personas lo entiendan como lo entiendo yo. ¿Y para qué quieres que otras personas te entiendan? ¿Te logras? Pues validación. Pero logras validarte a ti misma. ¿Qué quieres hacer presentando lo que vas a presentar? ¿Solo validarte a ti misma? Pues no sé, es un requisito que tengo que hacer. Pero me explico. O sea, como aprendizaje yo siento que me puede mostrar tal vez errores que estoy cometiendo porque pues esto es un proceso de aprendizaje. Sí, 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 pero a ver, mira, párale bolas. Un pitch normalmente es para ser invertido o para vender un producto, ¿vale? Aquí me has hablado de cualquier cosa menos del producto. Ok. Sí, o sea, nunca me dijiste que querías ser invertida, por ejemplo, ¿sí? ¿Querías que alguien invirtiera en tu proyecto o que alguien te comprara? Yo tengo que pedirlo, o sea, yo tengo que decir que necesito que alguien, o sea, que quiero, que eso es lo que quiero, o sea, lo tengo que decir textualmente que yo quiero que alguien invierta en mi negocio. No sé, no sé, o sea, ¿cuál es el objetivo? Entonces, uno de los objetivos normalmente es inversión en el producto, buscar un socio inversionista. Otro de los objetivos es buscar algo que te haga falta, o sea, eventualmente puede ser que no te haga falta plata, ¿sí? Los peores pits son los que buscan plata, la verdad son los peores. No, es que yo necesito plata para que me inviertan, es que el capital semilla, es que esos son los que uno primero descarta. Los pits es que logran ser invertidos es cuando las personas dicen puntualmente qué necesitan, cuánto cuesta esa vaina y para qué lo necesitan. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, no, mira, después de toda esta presentación de portafolio yo quiero decirles a ustedes que lo que yo necesito es yo ya validé mi producto, yo ya lo logré vender, eso quiere decir que si logro hacer una proyección a escala para los próximos cinco años en un potencial crecimiento de esta manera en donde yo pueda aumentar mi capacidad instalada de producción, ¿sí? De 50 prendas mensuales, a 4,367 yo voy a lograr un impacto positivo en el mercado de tal manera que el retorno a la inversión a tres años o a dos años pueda ser de tanto, logrando un retorno positivo en ese momento. Si te digo retorno a la inversión y retorno positivo, ¿sabes de qué te estoy hablando? No mucho. Listo, no te preocupes, el retorno a la inversión es que lo que sea que me inviertan yo lo voy a poder retornar dentro de tres años o dentro de X cantidad de tiempo, ¿sí? Seis meses, ocho meses, diez meses, un año, qué sé yo, no sé, la que saber es tú. Entonces, ¿cómo lo logras saber? Porque si, ah, ya encontraste que si vendes diez prendas te ganas tanto y las diez prendas las vendiste en tanto tiempo. Entonces, es muy posible que al hacer ejercicio de difusión por redes sociales, tú puedas escalar en 10X, es decir, aumentar las ventas en 10, que va a ser tu meta para dos años, en 10X mensual. Entonces, si ahorita vendes diez prendas, tú garantizas todo este proceso. Ahora, el problema de garantizar las ventas es que te metes una vaca loca a la berraca, ¿sí? Muy complicado. Por todo porque, mira, pasó la pandemia, entonces cambiaron todas las condiciones de mercado. Sí. Y según entiendo, esto no va a mejorar dentro de poquito, o sea, entonces vamos de mal en peor. Entonces, en esas situaciones tienes que desarrollar toda tu propuesta sobre el tema digital. Por ejemplo, que vas a abrir una tienda en línea o ahorrate los costos de la tienda en línea y dices, no, mira, voy a montar un espacio en Mercado Libre, ¿sí? Sacrifico la renta porque en Mercado Libre para vender más tienes que darle más participación a Mercado Libre, pero ellos te hacen más visible. Entonces puedes decir, voy a publicar en Marketplace de Facebook en OLX en Mercado Libre, pero al hacer eso va a sacrificar un poco la renta, pero lo que va a aumentar es la exposición de marca y la capacidad de venta. ¿Qué logro con eso? Tener un directorio de personas interesadas en mi producto. La segunda venta ya la hago por WhatsApp con contacto directo. Al hacer eso me demoraría más o menos unos dos años en lograr un nivel de compradores, un portafolio o una cartera de clientes más o menos de unas 5.000 personas, ¿sí? O 2.000 personas o 500 o 700. Tú mira cuántas personas quieres lograr. Estas personas podrían comprarme en promedio un ticket equivalente a tanto. ¿Qué significa un ticket equivalente a tanto? El ticket promedio de compra es lo que las personas en promedio te van a comprar. Entonces tú dices, ah, es que ahí me compran una camiseta. O tú puedes decir, no, es que en promedio a mí siempre me compran 3. Está bien, eso depende hasta de la estructura como tú misma hayas organizado los paquetes de venta. Entonces tú puedes decir, es que aquí no vendo una, para venir aquí tienes que comprarme 3. Por ejemplo, mi esposa tiene un portal que se llama lostapabocas.com y ella es clara con la promesa de servicio. No te vendo menos de 6. ¿Por qué? Porque no me interesa porque perdería plata. ¿Ves? Sí, eso sí. Y el paquete de 6 te vale, o sea, con envío y todo te puede estar saliendo en 65.000 pesos. Entonces tú dices, es que un tapabocas vale 8.500. Sí, pero te vendo 6 en 65.000 pesos. O 55.000 pesos, algo así. de la gente que da, ¿cómo así? O sea, luego los tapabocas no van 8.500, pero es que no te vendo menos de tanto. Además, de decir que es un margen el valor del transporte. No, de los 55.000 pesos, mi rentabilidad es del 25% o del 22.3%. Entonces empieza a jugar con números de ahí en adelante. Si yo me estoy ganando por venta en el negocio tanto por ciento, pues, y si aumento el potencial de venta mensual y el ticket promedio lo mantengo en ese valor, pues a los dos años ya he tenido un ingreso equivalente a tanto dinero. Eso quiere decir que si ustedes me dan a mí, no sé, los 10 millones que necesito para las máquinas, yo puedo retornar ese dinero en dos años y a partir del mes 25 ya la renta, el ingreso que reciba ya va a ser totalmente renta. ¿Ves? Entonces cuando supla la inversión voy a tener una cosa que es el retorno positivo a la inversión, el ROI, Return of Investment, el retorno de la inversión. Es decir, que el retorno de la inversión es que ya empiezas a rentar y no tienes que darle plata a nadie. Pues, es decir, al inversionista que se vuelve socio tuyo, que se vuelve socio tuyo. Entonces ahí es donde entiendes que es mejor tener un inversionista que se gane el 70% y yo el 30%, por ejemplo, ¿sí? o que él se gane el 50% y yo el 50%, porque es que si yo no tengo cómo desarrollar mi capacidad instalada, pues además me va a ganar el 50% en un proyecto. Vamos a ir ganándome el 100% de dos ventas al año. No tiene sentido. Pienso igual en ese sentido. Entonces, te das cuenta, haces la proyección a futuro. Entonces tú dices, ¿cuándo vas a lograr el retorno positivo a la inversión? ¿Qué es el retorno positivo cuando del dinero que te entra, tú dices, por ejemplo, si me entran dos millones de pesos mensuales, voy a bajar un millón de pesos para pagar la inversión y un millón de pesos para yo existir. Entonces, con ese millón de pesos para pagar la inversión, si me prestan 10, poní tú 10 meses. Entonces, el retorno de la inversión lo va a tener en 10 meses. Quiere decir que al mes 11 tengo ROI positivo. Esto lo estoy grabando, lo cuelgo en YouTube, lo puedes ver tantas veces como quieras, ¿viste? Lo cuelgo en YouTube en modo oculto, ¿vale? Si quieres que te haga famosa, me avisas y lo dejo público. No sé, no tengo problema. Ah, bueno, vale. Entonces, si el ejercicio lo haces de esa manera, ya proyectas. Entonces, tú dices, mira, es que necesito tantas máquinas, tantos escritorios, tantas cosas, no sé, muestras qué necesitas. O de repente tienes todas las máquinas y lo que necesitas es un local, un punto de trabajo porque en tu casa ya no puedes meter una máquina más. Entonces, si yo tengo las máquinas, tengo la gente lista para trabajar, pero no puedo, no puedo sacarlas, las tengo en cajas y no tengo dónde trabajar. Entonces, cuando tú te vas a un inversionista y le dices qué necesitas puntualmente, si tú le dices, no, es que necesito 200 millones de pesos, ¿y para qué? No, pues para poder crecer. ¿O cómo? No, pues invirtiendo. ¿En qué? ¿Sí? Si llegamos a un inversionista y le dices, no, mira, es que necesito 57 millones 827 mil 532 pesos. ¿Para qué? Ah, mira, esta es la tabla de lo que me hace falta para poder generar un retorno de inversión positivo en 10 meses de tanto. Y ahí para allá la renta sigue limpia y totalmente líquida del 25% sobre las ventas totales. Entonces, ahí, esos son discursos que enamoran. ¿Sí? Sí, claro. A mí por lo menos no me gusta cuando alguien empieza a decirme como una cosa y la otra y no llega al punto que es. Exacto. Y me imagino que una persona que tiene un tiempo limitado y que está ahí como esperando que le den una respuesta contundente y va a pasar lo mismo, se va a perder y no va a haber ninguna comunicación, creo. Sí, tienes toda la razón. Bueno, me quedó todo muy claro. Trabajaré en el último punto que es como lo que... Contraestructura. Lo vas a convencer. Pero tienes que arrancar con la parte persuasiva. Si tú no arrancas con la parte persuasiva jamás vas a demostrar que entiendes el mercado. ¿Vale? Porque te vas a ir por las técnicas normales de PITS y no son muy... no son muy irracionales. O sea, son muy lógicas irracionales y el cerebro neocórtex es gigante porque se la ha pasado toda la vida disculpando al animal. Ok. Entonces, tengo ya el orden. ¿Listo? Pues gracias, Oscar. Bueno, Eliana, con mucho gusto por aquí a la orden. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Si haces la validación y me envías un audio o un video por el WhatsApp, ¿vale? Listo. Para validar cómo te fue. Listo. ¿Cuál fue el resultado de esta charla? ¿Listo? Listo. Voy a grabarlo entonces y te lo envío. ¿Tienes mi WhatsApp, ¿sí? Sí, sí, lo tengo. Listo. Yo ahí aparezco. Vale. Dale y me escribes. No, señora. Con mucho gusto. Buen día. Hasta luego. Cariño, que te vayas muy bien. Chao, pues. Feliz fin de.